No es broma, la senadora Lili Tellez hace unos momentos acaba de publicar esto en sus redes sociales. Con esto reta a Claudia Sheinbaum. Vámonos amigos, con el intro del video regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Amigos, quien pierda renuncia, senadora Lili Tellez reta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Acaba de publicar hace un momento Lili Tellez esto a través de sus redes sociales. Pero amigos, no hay punto de comparación. Mientras que una es licenciada en física. Creo que hasta doctorado tiene Claudia Sheinbaum. Por eso es la doctora Claudia Sheinbaum. Y por otro lado Lili Tellez, que pues, como le dicen, la quita maridos. Ni siquiera terminó una carrera. Al parecer solo tiene la carrera trunca y es senadora de la república. Lili Tellez publica la siguiente encuesta, que pues se ve que es algo manipulado por ella. Porque para empezar pone estas gráficas, pone a Claudia Sheinbaum en a Lili Tellez, pone los nombres. Y dice que aquí la fuente es T-Research International. Aquí podemos ver que de aquí salió esta supuesta encuesta. De lo cual no se dice cómo fue utilizada la metodología para llevarla a cabo, cuántas personas se encuestaron, el margen de error, etcétera, etcétera. Lo que lleva un estudio de mercado. Entonces, Lili Tellez, o estudio de mercado de población. Entonces la senadora Lili Tellez pone lo siguiente. La educación vencerá la corrupción. La educación prevalece sobre el uso ilícito de recursos del erario con fines electorales en favor de Claudia. La educación no se destruye con propaganda. La educación es libertad y será nuestra fuerza ante el Estado narcomilitar. Y pone intención del voto México 2024. Si realmente Lili Tellez piensa que con esta gráfica va a ganar la encuesta, perdón, las elecciones para el 2024, en el dado caso que ella fuera la candidata presidencial, está muy equivocada. Ni de premio de consolación le sirve para empezar, ¿por qué no puso la encuesta original? ¿No creen? Y por otro lado, esto lo hace porque ella misma se siente lástima y sabe que no va a quedar como candidata para elecciones 2024, pero quiere verse sobresaliente contra Claudia Sheinbaum, porque no quiere hacer el ridículo. Lili Tellez es una persona que le importa mucho el que dirán. Pues vean sus emociones, cómo las maneja y hace desbordar en el Senado. Se calienta con cualquier cosita que le digan y explota y revienta. Es un fosforito. Entonces, imagínense, en esta encuesta, que es de los periodistas, la página de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, dice, ¿quién te gusta de la última lista del presidente como posible sucesora o sucesor? Ni siquiera Lili Tellez aparece aquí en esta encuesta y verán, 47% Claudia Sheinbaum, 24% Marcelo Ebrard, Tatiana Clutera hasta 21%, Rocío Nález 5%. Otras encuestas, miren, 19 de abril, los periodistas. ¿Quién para 2024? Segunda encuesta, dice, Alfredo del Mazo, Claudia Sheinbaum, 43%, Claudio Alfaro, Meade, Noroña, 17%, Marcelo Ebrard, 39%, Margarita Zavala, 0%, Ricardo Anaya, 1%, amigos. Miren, aquí otra encuesta de MEBA, dice, Mendoza, Banco y Asociados, conocimiento y evaluación de posibles candidatos a presidentes de la República. ¿Quién va ganando? Luis Donaldo Colosio, 22%, luego le sigue Ricardo Anaya con un 14%. De ahí Margarita Zavala, en un empate con Beatriz Paredes, 5.7%. Bueno, antes de ello, Lili Tellez, 6.5%. Pero ¿saben qué da risa acá? De esta encuesta, que miren, de esta encuesta sale que ninguna persona votaría por ninguno de ellos. 26% de la población de esta encuesta dijo que no votaría por ninguna de las personas acá. Inclusive sale más elevado que el propio Luis Donaldo Colosio, 22%. O sea, la población que no votaría por ninguno de ellos, le gana a todos estos candidatos. Qué vergüenza, ¿no? Miren, aquí hay otra encuesta que aparece. Lili Tellez aparece más abajo, 5.1%, imagínense. En fin. Hasta el Reforma prefiere de candidato a Luis Donaldo Colosio Riojas, hasta Chumel. Después de ahí a Ricardo Anaya, Lore de Mola, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que en último lugar de estos seis personajes. No figura ni siquiera Lili Tellez. Pero bueno, qué manipulada, qué cuchareada está esta encuesta, obviamente. Entonces, dice acá, lástima que me tiene bloqueada la senadora Lili Tellez. No veo qué dice. Le contestan. No te pierdes de nada. Ya sabes que Lili Tellez solo sabe decir mentiras y pendejadas, dice acá, ¿no? Y ponen este tuit para que lo puedan leer las personas que están bloqueadas con Lili Tellez. Ahora sale otro comentario. ¿Falsificaste tus documentos para entrar al Senado apenas si llegaste a secundaria trunca y obviamente todos los ejecutivos de TV Azteca? Ja, 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 le ponen, ¿no? Aquí miren, Claudia Sheinbaum, por otro lado, es una científica política con experiencia, también activista social. ¿Tú qué eres? Una trepadora con estudios básicos que ha hecho del discurso estridente y vulgar su mantra para hacer política. Las dos son muy diferentes, por fortuna. Le ponen aquí esta Tellez. No le llega ni a los talones a la doctora Claudia Sheinbaum. Checa su historial académico. No hay comparación. Y miren, Claudia Sheinbaum, licenciada en física en la UNAM, maestra, doctora en ingeniería y energía de la UNAM. Realizó estancia académica cuatro años para su investigación doctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory, dice acá. Asociada a la Universidad de California de Berkeley. ¿Qué tal? Doctora en ingeniería y energía por la UNAM. Ahí está. Eso es lo que es. Claudia Sheinbaum, por su lado. Lili Tellez, ¿qué es? Pues dicen que ni siquiera terminó la escuela. En fin. Lili Tellez, aquí le salen los memes. La quita marido. Traiciona a sus amigas, no tiene llenadera. Le ponen acá. Lili Tellez, la loca del Senado. Candidata del PAN para presidenta así de locuaz. Y por otro lado, miren, esto opina Edis Moll de los comentarios discriminatorios de Lili Tellez. El gurú de la moda, militante de la transformación, acabó con la senadora panista por el hoyo que propaganda diariamente. Toda la razón a Edis Moll. Dense cuenta, el pueblo despertó, lo estamos despertando. Y cuando digo el pueblo, son todos los únicos que no van a despertar son los golpistas blandos, porque esos quieren recuperar el poder que no supieron ejercer. Pero son un grupito con unas granjas de bots. Pero no pasan de ahí. Entonces, ¿para qué seguirle dando tanto interés? Lili Tellez no es nada. Lili Tellez no se le acerca a nadie. Va a llegar un momento que no le van a querer ni servir la comida en un restaurante o no le van a querer ni poner gasolina. Porque nos ha dicho a la gente, perros, tomen sus croquetas, morenakos. A Citlali, que le debe mil disculpas, le ha dicho gorda, se burla de ella. Como si pensara que está en un programa de Chespirito donde se burlaban de ñoño, de quién se cree, quién se cree ella. ¿Quién es ella? Es producto del golpismo blando. Lili Tellez no existía en la política de este país. Lili Tellez era una comunicadora. Y se colgó de Andrés Manuel López Obrador y de todo el movimiento de transformación para tratar de tener un puesto. Y de ahí se colgó para traicionar y para brincar. ¿Pero quién es Lili Tellez? Una trepadora, una social climber, una trepadora social, una persona que se dedique a insultar a la gente, una persona que no se puede comportar como dama, que no puede tener camaradería con las mujeres, que por un lado manda una narrativa que defiende a las mujeres y por el otro lado a una mujer la ataca y le dice gorda y le trata de burlarse de ella, mis respetos para Citlaly, mis respetos, y aquí la vamos a defender. Y vamos a defender a todo el que traten de atropellar por su raza, por su etnia, por su religión, por su capacidad económica, por su preferencia sexual, por lo que sea. Los mexicanos somos entrones y los mexicanos queremos ya equidad de oportunidad y eso incluye que no se le vea para abajo a nadie y no se le haga para abajo a nadie. Entonces, por eso les pregunto, Lili Tellez se mata sola a Lili Tellez. Bueno, pues eso es lo que sale a comentar Eddie Small para El Soberano. Pues en sus sueños, Lili Tellez, va a ganarle a Claudia Schoenbaum, eso está más que claro. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal de Estadística Política, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Deja tu comentario al respecto a qué opinas y recuerden amigos que los números siempre sean exactos en el sufraude. Nos vemos en un próximo video.